Se concreta una muy buena noticia para el Club Dino y es un aporte que llega desde provincia. La verdad que sí, el anuncio que hizo el Gobernador, bueno, el decreto es que firmó, con el aporte de 1.200.000 pesos para la realización de la perforación del pozo de agua, que en realidad teníamos un pozo pero no está en condiciones como para robarnos agua. Así que, bueno, la verdad es un aporte, es algo muy importante para el Club, ya teniendo el agua, tenemos sistema de riego, por lo tanto estamos trabajando para ponerle el césped a una de las canchas y bueno, es un logro para la institución y para la ciudad de Plaza Huerta. Bueno, el Club impulsa también una rifa que tiene que ver con juntar los fondos para la instalación del césped natural. Así es, estamos, organizamos un bono de contribución, lo tenemos en venta en el Club. También es para lo mismo, estamos trabajando en lo que es, bueno, el costo del césped en pan es caro, es elevado, así que estamos tratando de buscar recursos de todos lados. Bien, con esta suma que llega de provincia entonces, se podría ya proceder al sistema de riego para el predio. Sí, sí, es la perforación para el pozo de agua, bueno, con eso ya nos aseguramos tener el agua en el predio y bueno, después viene el césped. Bueno, ¿cómo arranca el año para Dinos, digo, en cuanto a lo institucional? ¿Se ha renovado parte de la comisión? ¿Se está trabajando también justamente en tratar de que el hincha y el socio tengan un poquito más de participación en el club? Así es, el club siempre está abierto, todos los que quieran colaborar, bienvenido sea. Estos años se han sumado muchas mujeres a trabajar en el club, así que estamos muy contentos porque aportan el granito ese de la mujer que es muy especial y bueno, agradecer y a los que se quieran sumar, bienvenido sea. Bien, muchas gracias. Gracias a vos.